El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó en 282.891 desempleados en abril, su mayor repunte en este mes de toda la serie histórica debido a la crisis originada por el coronavirus. El volumen total de parados alcanzó así al finalizar abril la cifra de 3.831.203 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016. La subida del desempleo en abril es inferior a la que se registró en marzo, cuando el paro subió en más de 302.000 personas, registrando su mayor ascenso en cualquier mes de toda la serie histórica. Además, el dato de paro de abril no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. El Ministerio de Trabajo ha destacado que la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 5.197.451 personas en abril, lo que supone un 136,5% más que en abril de 2019, y un nuevo récord histórico de prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.